Bajo el lema Alas para Vivir y con la firme intención de servir, el Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública efectuó los vuelos ambulancia, mismos que permiten a personas que se encuentran en lugares remotos y de difícil acceso, principalmente aquí en la región Brunca, ser trasladados vía aérea hasta un centro médico donde pueden ser atendidos por especialistas que cuenten con equipo necesario para salvar la vida. Uno de estos vuelos se dio en San Vito de Cotobrus, aquí en la región sur de nuestro país, cuando trasladaron a un menor con tan solo 8 horas de nacida en el avión policial MSP-010. Ella padecía insuficiencia respiratoria. Estos casos se unen a varios durante el último mes en la región Brunca que han servido para salvar la vida de personas en esta parte del país.